Yo ni había nacido cuando el huracán Gilberto tocó tierras en Quintana Roo, pero mi madre y tíos me platicaron que fue muy fuerte y algo realmente fuera de serie. Este mes de septiembre Gilberto cumple 33 años de su paso destructor por nuestro estado. Gilberto tocó tierra en Cozumel, Quintana Roo a las 8 horas del 14 de septiembre con vientos sostenidos de 287 kilómetros por hora, ráfagas de 340 kilómetros por hora y una presión de 900 MB que lo convierte en el huracán más intenso en tocar tierras mexicanas. Al no cambiar de fuerza hizo contacto oficial con la península de Yucatán al norte de Playa del Carmen, Quintana Roo. Mis familiares me comentan que el 8 de septiembre de 1988 Gilberto se formó como depresión tropical número 12 de la temporada, cerca de las islas de Barlomento. Al seguir su trayectoria por las aguas del Caribe, la depresión se convirtió en tormenta tropical el 9 de septiembre y se intensificó hasta transformarse en un huracán intenso el 10 de septiembre. Gilberto fue capaz de sostener la categoría 5 de la escala de huracanes de Seifer Simpson durante 85 kilómetros tierra adentro, a las 15.30 horas avanzada sobre la zona de Ticiní, Yucatán, debilitando a la categoría 4. A las 19 horas, abandona la península de Yucatán, Portela del Chac, Puerto, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora, ráfagas de 220 kilómetros por hora y una presión de 944 MB. Otros familiares que vivieron este ciclón en Cancún me dicen que se registraron daños a inmuebles y negocios. Según me dicen que el número de muertos en México fue de 433 personas. Gilberto fue el huracán más intenso jamás observado en la cuenca del Atlántico, hasta que el 21 de octubre del 2005 fue superado por el huracán Wilma. ¡Gracias! ¡Gracias! Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!